La mesa del periodismo se dice que él tiene un hotel. ¿Va a ir a vivir en un hotel? No, él tiene un hotel, es dueño de un hotel. Ah, no... Si no, si no, nosotros es que hacemos la libertad de prensa. Sí, pero... Un hotel, el dueño de un hotel, hice una inversión en España, y no en Madrid. En Valencia, ¿no? En Valencia. Bueno, en Valencia.